¡Andiamo, Easter! ¡Andiamo, andiamo! Ojalá que Lautaro les meta tres, cabrón. Vamos con las vacaciones de Beas, ¿no? ¡Mejor! ¡Vacaciones! ¡Beas Trip! Solo en Caliente.mx siente la emoción de tus deportes favoritos. Caliente.mx presenta... ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, amigos de Reacción en Cadena. Me gusta que los juditas anden haciendo de las suyas en este espacio. Tío Jerry, Miguel Ángel Luis Castelo. Realmente una ciudad bellísima, la ciudad de Estambul. Las pocas horas que llevamos acá, mi querido Jaime Sandoval. Bueno, ha sido realmente una gratísima experiencia. Estamos en Fayt, una de las zonas justamente céntricas de la zona, muy pegado a lo que es este canal del fósforo de este río que conecta con el Mar Negro y que hace la división, ¿no?, de la parte continental de Turquía en Europa y Asia, ¿no? Entonces ya le estaremos enseñando y conociendo incluso el lugar en donde estamos. A mis espaldas, Jimmy, una de las catedrales ortodoxas más antiguas también de esta parte, de esta región del mundo, convertida durante también 500 años en mezquita, luego museo, otra vez mezquita de la madre Sofía, Aiga Sofía. Y ahorita, mi querido Jimmy, antes de saludarte, déjame hacer de una vez el paneo, si te parece, de la mezquita azul, estamos justamente a las espaldas del jardín de la fuente del sultán, ¿no? Entonces ahí tenemos también una zona bellísima, la verdad, de Turquía, de Estambul, de la ciudad. Así que, bueno, te saludo, mi querido Jimmy, solamente era poner el contexto de donde estamos situados, si miren nada más camarógrafo y todo, mi querido Jaime Sandoval. Sí, ¿cómo estás, Enrique? Saludos a los amigos de Reacción en Cadena, una zona muy espiritual, ¿no? Toda esta parte céntrica de Turquía, con la dualidad de las diferentes religiones también que hay en este país y la unión, como ya lo hemos comentado, de dos culturas completamente distintas y arrancando toda esta cobertura que tendremos a lo largo de esta semana de la Champions League con postales hermosas como las que nos está regalando en esta edición, ¿no? Y ahora, lo que es una realidad, compañeros, es que se empieza a hablar ya muchísimo, de hecho, estaremos haciendo el esfuerzo para mañana acceder a uno de estos juegos de la Liga Turca, vamos a ir a ver al Besiktaks, lo que es una situación real es que hoy el mundo está hablando futbolísticamente de Pep Guardiola, y yo sé que mientras en México ustedes siguen peleando que si Fernando Ortiz, que si el América, que si bla, 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 hoy se tiene que entender la referencia de lo que es Guardiola para el nivel de fútbol, hoy los niños hablan de Pep Guardiola, hoy la gente está, a nivel internacional, insisto, tratando de encontrar cuál es el verdadero lugar de Pep Guardiola como un personaje que ha cambiado, que ha mecanizado el fútbol de forma diferente, Jimmy. Es que Guardiola es un personaje que o lo apoyas completamente o eres detractor del guardiolismo, ¿no? Porque ha sido lo que ha provocado este técnico desde que con el Barcelona consiguió el sextete, consiguió un estilo de juego que lo hemos identificado en el Barcelona, en el Bayern Munich, en el Manchester City, con sus diferentes adecuaciones que ha hecho a lo largo de los años porque es un técnico que ha crecido también y que ha aprendido de los errores que ha tenido en el pasado. Pero me parece que ya es injusto en caso de que gane esta Champions que no cataloguemos a Pep Guardiola como el mejor técnico en toda la historia. ¿Por qué no escuchamos justamente al Germano hablando de Haaland y de cara a lo que será esta final de la Champions en Estambul? Ahora mismo él ha de ser uno de los mejores delanteros del mundo y eso le da mucho a nuestro equipo, especialmente en comparación de los últimos años. Él ha hecho una diferencia en cuanto a la calidad con su fuerza física, con su mentalidad, con su velocidad y al final del día con sus goles, por supuesto. En los últimos años no teníamos el clásico número 9, pero ahora tenemos un poco de mayor flexibilidad, somos un poco diferentes en el juego y ahora sabemos que podemos ir hacia el área y tratar de controlar el balón y mandar servicios por arriba. Es muy bueno con la cabeza y gana muchas de las batallas contra los grandes centrales. Creo que nos da mucho y nos da una nueva dimensión a nuestro juego. Nos da una nueva dinámica y además suma y tiene una gran mentalidad y un gran carácter. La combinación es extremadamente buena para nosotros, él nos ha ayudado en muchos de los aspectos y la manera en que puede ayudarnos en esta final y contribuir será con un gol. Vamos a adentrarnos un poquito a lo que pudimos acceder el día de hoy. Nos encontramos en la Fuente del Sultán, el jardín central que divide y separa dos de los recintos más importantes desde la ciudad de Estabul, Turquía, la catedral de la Madre Sofía, así como también la famosísima mezquita. Una funcionando como museo, como catedral ortodoxa y uno de los principales recintos de esta parte del mundo del Islam. Afuera de las catedrales y de la mezquita, pues al estilo Chapultepec, como el Otito Asado, también afuera de la mezquita azul se encuentra una zona de descanso. El patio central de la mezquita. A diferencia de varias del mundo, esta cuenta con acceso público gratuito, menos a la hora de los restos. Ya lo saben, aquí no se puede entrar con bermudas. Hay que respetar las tradiciones. Y justamente en los linderos de la catedral de la Madre Sofía, están los pilares romanos que fueron tumbados cuando el Imperio Otomano tomó posesión de estas tierras. Entonces, la catedral cristiana, que después fue ortodoxa, pasó a ser mezquita, en donde conservan todavía muchas del simbolismo que se conservaba y que tenía antes en la cultura romana. La construcción bizantina, que mantiene en su interior la arquitectura, los techos, impresionantes. Increíble que en un perímetro de 400 metros tengas la capacidad de visitar estas actualmente dos mezquitas, una con más de 2.000 años de construcción, que es la de la Madre Sofía, y además la mezquita azul como icono musulmán. Bellísimo. Ahí está compañeros amigos de Reacción en Cadena, y hoy quiero decirles que cuando hay tanto en juego, las emociones corren a flor de piel. Imagínense el ambiente, la gente y todo el color de la gran final europea. Hasta se me puso la piel chinita. Esta misma emoción, esa misma emoción la puedes vivir desde casa, gracias a Caliente.mx. Sí, regístrate en Caliente.mx y recibe mil pesos de regalo para que los apuestes a tu equipo preferido. Caliente.mx, más acción, más diversión. ¡Continuamos! Solo en Caliente.mx, siente la emoción de tus deportes favoritos. Caliente.mx presentó Caliente.mx.